Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chau! 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 El module Kinesis actúa como una extensión de los limos de los usuarios, permitiendo la manipulación de los objetos y equipos. Personales deben ser aware de los objetos. Use Kinesis to clear out the way. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!